Gustavo Cabo Vila, uh, está calentito, está calentito. La clasificación del torneo Amici, categoría Scratch, victoria importantísima de Ramón Zenós, sobre Sergio Infante, Miguel Caviglia, Diego Bereil y Enrique Martínez. En la categoría de 10 a 16, la victoria para Pablo Temporelli, seguido por Andrea Pañanelli, Guillermo Mariano, Carlos Guglometti. En 0 a 9, la victoria para Ramón Zenós. Doblete de Ramón Zenós en el par de la cancha. En la categoría que le sigue, Mariano Igarzabal otra vez robó la categoría con 11 bajo el par, sobre Fermín Zenós, Carlos Madarieta, Raúl Cristóbal y Carlos Francano. En la categoría mayor, victoria para Horacio del Punta, que hacía rato que no ganaba, sobre Trinchinco, Radetti, Ciucci y el negro Gattari. En las damas, victoria para Cecilia Welfi. En la categoría menor, todas sobre par. El domingo estuvo complicado con el agua sobre Mariela e Irene Galmarini. Y en la categoría mayor, la victoria para María Rodríguez Abinzano, seguida por Alejandrina Tellarini, Cora Leinen, Adriana Valero y Rosa Gamero. Lo que pasaba en el torneo Amici en el Club de Golf Paligüe. La pausa comercial, ya volvemos. Calzado Virginia Donado 25 Olio Hidráulica Dizá Bahía 35 años en la reparación y venta de direcciones hidráulicas para autos, camionetas y camiones, cilindros, accesorios y fábrica de mangueras. Bravar y 9 de Julio Centro Integral del Automotor GNC Daniel Venta, colocación y mantenimiento de equipos y garantía en usados y de quinta generación. Electricidad, mecánica general y chapa y pintura. Brasil 141 Serigrafía Gómez Impresiones sobre todo tipo de material Banderas, llaveros, calcomanías, grabados láser Serigrafía Gómez Ahora en Soler 346 Librería Matilde Librería comercial y escolar El mayor surtido Fotocopias Amplia variedad La mejor atención Y lo más completo en punta alta Bernardo de Rigoyen 75 Lo decíamos en el inicio del programa La posibilidad que tienen todos los golfistas de Bahía Blanca y la región De seguir la actividad a través de la web Primera web Primera, eh Al igual que nuestro programa Primera web Con información completa De la actividad golfística que hay en Bahía Blanca En el país y en el mundo Porque si vos querés ver el golf Y todo lo que pasa en el mundo Lo tenés que ver en nuestra web www.todogolftv.com.ar ¿Qué vas a encontrar ahí? La actividad local La actividad nacional La actividad internacional Y además La posibilidad de saber Dónde están jugando los bahienses A nivel profesional Y los argentinos que están por el mundo La información está en la primera página web Que tiene Bahía Blanca Y que nosotros les ofrecemos a todos los golfistas Todos los días Las 24 horas www.todogolftv.com.ar Página que ya pueden estar viendo Y que además Les permite mirar este programa Prácticamente A las dos horas que sale el programa Es decir Hoy dentro de dos horas En el próximo La próxima tarde La próxima noche Van a poder ver en esa web El programa Y otras cosas más Tienen que visitarla Si son golfistas Tienen que tenerla en la lista de favoritos www.todogolftv.com.ar www.todogolftv.com.ar Los próximos torneos Mucha actividad Llega el próximo fin de semana En Paligüe Tal cual lo decía Miguel Donadío Estaremos cubriendo Los 36 hoyos Medal Play De la Copa Nissan Uno de los torneos Más importantes Que quedan De aquí a fin de año Paligüe Paligüe No va a tener actividad El miércoles El censo nacional Lamentablemente Le quita la fecha A las damas Como todos los miércoles Y allí habrá descanso Las damas vienen mal Porque la semana pasada Tuvieron la lluvia Que tuvieron que postergar Pero van a poder jugar El viernes En la Fundación Gerstein Uno de los torneos Más importantes Que van a tener las damas Pero el miércoles no La gente de Pago Chico Prepara sus matchs Definiendo en todas las categorías El campeonato del club Tanto el sábado Como el domingo El domingo semifinal y final Para la categoría 0-9 Allí estaremos con las cámaras Y la gente de Puerto Belgrano Como siempre Utilizando los 18 Hoyos Medal Play del sábado Con una actividad De sponsor naval Toda la cobertura Y todos los torneos Van a estar justamente En las cámaras El próximo lunes Ahora Y continuando con nuestro programa Uno de los momentos esperados No hay un solo golfista Que no sepa Lo que es la distinción de Tiers Si están jugando Saben lo que es La distinción de Tiers Que es Buscar el mejor Pater Aquí los seleccionados Y veremos Quien ganó este fin de semana Tiers presenta El Pater del fin de semana Vamos con la distinción de Tiers El Pater de Alfredo Sánchez En Puerto Belgrano En su vida Buen Pater Sergio Terranova En Paligüe Miren que bomba que mete Gran candidato El negro Terranova Claudio Gómez En Puerto Belgrano Con lo justo Con la fuerza final Y el cuarto seleccionado Gustavo Capovila En Paligüe también Ahí están los cuatro Alfredo Sánchez Terranova Claudio Gómez Y Gustavo Capovila Buscando la distinción De Tiers Y la producción Ha elegido Por supuesto El de Sergio Terranova Terrible bomba En Paligüe En Paligüe El sábado Desde muy lejos Ahí va la reiteración Fíjense el toque Lavó la rueda Muy bien Y va Legrona Fuerte Como para que llegue Ya está en la línea Y entra Felicitaciones Distinción de Tiers Este fin de semana Para Sergio Terranova En Paligüe Felicitaciones Al negro Sergio Terranova Primera vez que gana La extinción de Tiers Con ese patel Que hizo el último Sábado en Paligüe Bien Para continuar Un mal momento Pasó el gallego Rodríguez En Pagochico El sábado Lamentablemente Cuando iba caminando El hoyo 18 Una pelota Que aparentemente Vino del pelotero Del driving Le golpeó en la nuca Cayó Fue atendido Por los propios jugadores Que lo acompañaban Creo que Jorge Redivo Y Carlos Ginés No terminó mal Terminó bien Pero hay que tener cuidado El gallego estaba Un poco enojado Porque consideraba Que debió haber Habido algún tipo De atención O por lo menos El hecho de reparar Que se la había pegado Porque no se le acercó nadie Nada más que los jugadores Es un lugar complicado Los que hemos jugado Ahí en Pagochico Sabemos que el hoyo 18 Justamente Está enfrentado A lo que es La posibilidad De que las pelotas Del driving Lleguen allí Algo va a tener que hacer La comisión Yo no sé Si está en condiciones Económicas Pagochico De empezar a alambrar Que es lo que está pidiendo Rodríguez Pero bueno Seguramente fue involuntario No hay ninguna duda Le mandamos un abrazo grande Al Gallego Rodríguez Que se restablezca Y bueno Y que vaya a jugar tranquilo Que la idea No es que le peguen Todos los sábados Pobre Gallego Le mandamos un abrazo grande Pablo Temporelli Hoyo en uno El sábado ¿Qué pasa con los muchachos? Hoyo en uno siempre Hoyo en uno En el hoyo dos De la sud El sábado Hierro cinco Pegando muy firme En Paligüe Jugando los primeros Dieciocho hoyos Del torneo Amici Conjuntamente Venía caminando Con Hernán Molina Su amigo Y Javier Álvarez Fon Que me imagino Que habrán tomado Bastante champagne Como corresponde Felicitaciones entonces A Pablo Temporelli Que además Logró ganar su categoría Así que Doblete Hoyo en uno Y ganó la categoría Pablo Que además Es televidente De nuestro programa Un abrazo grande para él Lo había pedido Carlos Hace un tiempo Y no podíamos complacerlo Estábamos recontratapados De cosas Pero esta vez dijimos No, hagamos un lugarcito Y pongámoslo Porque los televidentes Nos piden Las bolsas de los pros De los profesionales Los pros Como dicen en Estados Unidos ¿Qué tiene cada uno En la bolsa Que se parezca a la nuestra? Bueno Esta es la de Phil Mickelson